Son muchas las propiedades que nos ofrece el jugo de zanahoria con naranja. Debemos destacar su alto potencial antioxidante. Ayuda a prevenir el envejecimiento celular y protege el sistema inmunológico. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a hacer el batido de naranja con zanahoria. Les mostramos las zanahorias. Estas las mandamos a la licuadora, dependiendo de ahí como sea, o su extractor. Con un zumo de naranja, que ya lo tenemos separado, puesto en un vaso. Se lo vertimos a la licuadora con la zanahoria. Listo, tapamos. Y comenzamos a licuador. Nos ayudamos un poco. Seguimos licuando hasta que todo se mezcle y se haga una sola constructura. Vamos bien. Vamos batiendo. ¿Qué hace el jugo de zanahoria en el cuerpo? Destaca su composición, que el organismo convierte en vitamina A o retinol, lo que se le confiere un poder antioxidante, con beneficios probados en la germenación celular, especialmente en la piel. Ahora llegó el momento de colar nuestro extracto de zanahoria con naranja. Listo para beber. Mmm, qué rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!